Buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una sesión práctica de cómo buscar el producto fitosanitario más adecuado para aplicarlo en un producto, teniendo en cuenta todas las restricciones de medio ambiente. Para ello buscamos la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Nos vamos a la sección de Agricultura, vamos al Registro de Productos Fitosanitarios, lo abrimos y tenemos varias opciones. Consultar el producto que vamos a utilizar por número de registro y nombre. Aquí podemos poner el número de registro o bien el nombre comercial, por ejemplo, Azufre. Lo seleccionamos y consultamos. A continuación podemos ver todas las formuladas con el nombre Azufre y los titulares. Otra opción es consultar por sustancia activa, en el cual tenemos ya predeterminadas todas las sustancias activas y podemos ver todos los formulados que hay con esa materia activa. Otra opción es consultar por plagas, por ejemplo, para la yesca de la vid, solamente está registrado ese formulado. Consultar por aplicación o plagas, aquí tenemos el ámbito de aplicación, cultivos, productos u otras aplicaciones, le damos a cultivos, consultar. Buscamos el cultivo, por ejemplo, la vid de vinificación, le damos a consultar y aquí tenemos todas las plagas. Volvemos a la yesca, le damos a consultar y encontraremos que está registrado el ciproconazor. Abrimos el formulado y tenemos dos productos con dos números distintos de registro que lo producen. En este caso el KDI-10-BPIT o bien el ATEMI-T10-WG. Abrimos, por ejemplo, el formulado de Bayer y podemos ver los datos del titular. Sin embargo, si abrimos la ficha, el número de registro, viene toda la ficha técnica del producto, donde podemos ver el titular, el fabricante, la fecha de inscripción y la fecha de caducidad. El tipo de envase, la composición, el tipo de preparado, la función, los ámbitos de utilización, la dosis para cada cultivo y el plazo de seguridad. Por ejemplo, para la yesca de la vid tenemos una dosis de 0,125 a 0,25 y un plazo de seguridad de 28 días. Además, las condiciones de riesgo, tanto de mamíferos, ave o peces. Otra cosa interesante que podemos ver en esta página son las sustancias activas de bruto fitosanitario y que podemos ver en este caso la directiva 91 barra 414 de la CE. Y podemos ver la fecha directiva, inclusión y caducidad. Tenemos, pues, los límites máximos de residuos también, que nos vamos a una página comunitaria donde buscamos bien por producto o bien por pesticida. Por ejemplo, en este caso, productos. Vamos a buscar la vid. Hay que tener en cuenta que es en inglés, con lo cual tenemos que poner el término en inglés, grape. Y en este caso vamos a abrir Wine Grapes. Nos van a aparecer a continuación todas las materias activas y el límite máximo de residuos. Incluso, lo podemos exportar a una hoja de cálculo y guardarla en nuestro ordenador. Abrimos esa hoja y a esta fecha, en el registro correspondiente, que tenemos los límites máximos de residuos en miligramos por kilo. Esto es todo.